Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. No saben la felicidad que tengo de hacer este video. He esperado literalmente un mes, un mes para hacer este video tan emocionante. Como ustedes saben, hace unos días fue el cumple de mi vecino Picunicito y quise darle una gran sorpresa. Hace como un mes, Jera me contó que un familiar de él habló contándole que sus perros tuvo muchas crías y a ver si quería uno. Entonces Jera dijo, vamos a esperarnos a que sea el cumple de Picunicito así le damos a un cachorro como regalo de cumpleaños. Así que Jera, te debo una porque esta fue tu idea. Gracias y ya tenemos en nuestras manos el perrito. Se lo voy a mostrar para que lo vean. Es hermoso, es hermoso. Uno, dos. Miren la carita hermosa. Ahora sí que se dio justo el tiempo para que él pudiera salir. Miren la carita hermosa. Chicos, ¿están listos para tener a un perro en su casa? Sí. Claro, listos. Obviamente es un regalo de Piku, de todos nosotros para Piku. Un regalo gratis, se puede decir. Eso es muy bueno, bro. Ahora vamos a ir de regreso a su casa para sorprender a Piku a ver qué va a decir cuando vea a este perrito. Siempre ha querido una mascota. Ya no está Jerry ni Mike, pues bueno, ya ha entrado otra mascota. Bueno, mi amor, ahora vamos a ir para la casa. Piku te va a saludar y vamos a pensar un nombre para ponerte, ¿ok? ¿Sí? No, qué cosita. Bueno, chicos, por favor, denle like a este video si les gustan los perros como nosotros, ¿va? Vamos a ver a cuántos takes llevamos. Vamos. Transición. Transición con la cabeza del perrito. Piku se va a morir cuando se lo demos ahora. Chicos, por favor, tomen el screenshot a esto. Tomen el screenshot, miren esto y suban la insta. Miren, ¿ahí, millito? Bueno, chicos, ¿qué hacemos? ¿Subimos de una vez y se lo damos? Sí, 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 de una. Quiero ver su reacción. Bro, ¿vamos? ¡Vamos! Estaría muy bueno que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Eh? ¿Qué pasó? Bueno, vamos, vamos, vamos. Ahora juntos vamos a pensar un nombre para ponerle a este hermoso animal. Les pido perdón si me escuchan todo el video hablando como... Es inevitable, miren esa carita hermosa. Miren esa carita hermosa, bebé. ¿Me vas a acordar de cuando hablabas conmigo? Sí, es cierto, ¿verdad? No digas eso. Sí, es cierto. Ok, ya es momento de darle el perro a Picoelisito. Tú entra último, ¿va? Hola, Pico. Pico, te tenemos una sorpresa. Te tenemos una sorpresa de cumpleaños y no es ningún tipo de broma, ¿ok? Es real. Ok. ¿Estás listo para ver? ¿Eh? Sí. ¿El elbo? Lo tiene Luigi ahí, ¿ok? Ok. Si quieres, ponte acá de rodillas en el sofá, pero no mires. No, date vuelta, Pico. Ok, Luigi, ponte adelante. No, no abre los ojos, ¿eh? Ok. Luigi, acércate. Uno, dos, tres. ¿Quieres cargarlo? Sí. ¿Sí? Siéntate ahí. ¡Guau, Pico! Pico, es un perro para ti de cumpleaños. ¡Guau, Pico! ¡Guau, Pico! Sí, Pico. No, pero no fue solamente de mí, eso también fue de tu papá también. ¿Y tu mamá? Sí. Gracias, mami. Fue de todos nosotros, incluyendo a Fede, para Titi. Y a sus hermanos y todos. Sí, Pico, ahora te voy a poner un nombre. Ok, chicos, hagamos una cosa. Quiero que ustedes comenten un nombre. Comenten un nombre que se les ocurra para este lindo perrito. Y vamos a elegir a uno de ustedes, ¿ok? Sí, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Este sí es de verdad, Pico. No como el otro que te regalé. ¿Te grabas el peluche que te regalé? Por favor, boom, pon un video de esa broma que le hice hace el año pasado. ¡Cárgalo! ¿Así? A ver, dame. ¡Es una broma! Ahora que no puedo pensar, cada familia de la de Cibanda tiene un perro menos yo, ¿no? Chanky tiene perros, también tiene Carlitos y Max, ustedes ya tienen un nuevo perrito. Va a ser para siempre. Sí, para siempre. Esto sí es para siempre. ¿Cómo le fue de sorpresa? Increíble. Miren esto que hizo Pico recién. ¿Cómo limpias el pipí del perrito? A limpiar la pipí. Vamos a darle peluchitos al perrito. Por ahora hay que llamarlo perrito, hasta que no encontremos un nombre. Me encanta porque ya se acomodó la casa, está muy feliz, ¿no? Como un momento un perro está como que asustado, pero está muy feliz. Vamos a darle agua al perrito, agua filtrada. Ok, a esta, a ver. Bien, Pico, bien. Bien, buen papá eres, eres un buen papá. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Un video 24 horas siendo papá del perrito. Estuve con Luisa. A ver. Vení, Filolais. Vení, Filolais. Vente, vente. Vamos a decirle por estos días el sin nombre. Sí. Ay, está tomando aguita. Está tomando aguita. Por lo que veo, le gusta mucho Tony y Picurincito. Entonces, vamos a hacer un test. A ver a quién prefiere el perrito, ¿va? Se van a poner uno en cada lado y el perro va a elegir a quién le gusta más. Ok, acá tenemos al perrito. Tenemos a Tony de un lado y tenemos a Pico de un lado, ¿ok? A la cuenta de tres lo llaman. Uno, dos, tres. Venga, vente. Vente. ¡Ganó Tony! Pico, tengo una idea. ¿Qué te parece si lo llevamos a tu cuarto para que conozcas tus peluches? Va. ¡Vente, vente! ¡Vente Firulais! ¡Vente, vente! ¿Ven a qué darle? Es como... ¡Ven a qué meterle en la cabrita! ¿Qué? ¡Ay, mi amor! ¡Viene esta plaza de Julia! ¡Ven, Mico! Es precioso. Pico, está celoso, Pico, ¿eh? ¿Pico, me lo regalás? No. Por favor, amigos, si a ustedes les gustan los perritos, demuéstranmelo con un like, ¿ok? Si te gustan los perros, like a este video. Después de la sunic.exe, a ver si les gusta. A ver. Miren, chicos, miren cómo llueve y los truenos caían afuera. What the fuck. Chicos, tengo miedo. ¿Escuchan eso? ¡Wow! Imagínense todos los videos que puedo hacer con él ahora. Le robo el perro a mi vecino. O mejor, el perro de mi vecino está poseído. Le construimos una casa al perro de mi vecino. Le hacemos una mansión, Pico. Hay que hacer una ciudad, ¿no? Te vamos a hacer una ciudad para que vivas en la ciudad. Y una casita muy linda con ventanitas y muchos peluches. Acaba de hacer su primer popó. Pico, a ver cómo limpiabas tú. Pico, ¿cómo limpiabas tú? A ver. Pico. ¿Qué pasó ahí, Pico? Wow, muy chiquito, pero poderoso, ¿eh, mi amorcito? Muy poderoso. ¿Qué pasó, Pico? ¿Estás vomitando? ¿Te dio mucho asco? Les acabo de avisar a mis otros vecinos, Carlitos, Max y Yankee, que vengan porque les tengo una sorpresa. Para así conocen el perro. No se lo van a esperar. Hola. Hola, bro. ¿Y tu hermano? ¿El ratón? No sé. Te quiero mostrar algo. Es algo de Pico. Ok, vente. Papás, adelante. Te presentamos a... ¡Talán! Oh, qué bonito. Vente para acá. Oh, qué bonito. ¿Eh? ¡Qué chile! Adelante, Loss. Venga, venga, venga. Artoni. ¡Vente! Ven, 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 ven. ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Más con máquina! ¿Cómo se llama, José? No sé. Justo dije que hay que poner un nombre, ¿no? En el video. ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Lalala! 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 Pero está drogadicto, niño. Siento que esto va a ser una broma. De verdad, o sea, sí es de... Ah, no sé, es de Pico. ¿Qué nombre se le ocurre al perrito? Emanuel. ¿Eh? Emanuel. Licenciado Emanuel. Para los compas. Tiene cara de Emanuel. Que se llame Chewbacca, pero de revelación chuy. Chewbacca, a ver. Chewbacca. ¡Me miró Chewbacca! Pico, le vamos a poner Chewbacca, ¿va? Chewbacca. ¿Te gustó Chewbacca? Chewbacca. Ya sí, cuando Crisca, hay que hacer que tengan relaciones con Mocha. Imagina cuántas bromas se pueden hacer con ese perrito. Oye, espere, espere. ¿Lo podemos atar a un globo y que flote? No, bro, eso no. Nada de maltrato. No me está gustando tu broma. Bueno, chicos, es el momento de terminar este video por acá. Pico. Chamoy. Chamoy no. Si le llamamos Doritos con leche. Dile a la gente que comente un nombre. Vamos a elegir a uno de ellos. Va. Soni. Se va a dar duro porque es dorado. Pinche edad malarda de pinche yankee. Que se llame Luis Miguel porque brilla como el sol de México. Muy buena esa. Bueno, chicos, like si les gustan los perros. Reque, les dije 20 veces ya en el video. Y sí. Chicos, ¿qué les parece si mañana grabamos un video de productos de TikTok? Sí. Ahorita enseñenle trucos, güey. Porque esta edad es cuando se le enseñan trucos. Mi perra lo único que hace es existir. ¿Tocamos arriba el público? Amigos, vamos con la pared de comentarios. ¿Quiénes serán los tres ganadores del día de hoy? En la sección de Instagram ganó Vigevani Spoonie. Felicidades. En la sección de YouTube ganó Tessly Romero. Felicidades. Y en la sección de Twitter ganó Talent Vigevani. Felicidades a los tres. ¡Felicidades y banda! Los queremos muchísimo. Los amo con todo mi corazón. ¡Me recuidan! Y estoy feliz de que tengan un perrito. Voy a abrazarlos todos los días. Espero que tengas productos de TikTok para el perro mañana. Sí, tengo uno para el perro. Tengo un producto de TikTok para el perro. Sí tengo. Le digo a Les que si lo puedo llevar. ¿A dónde? Amigos, ahora sí, los quiero mucho. Y de nuevo mañana con un nuevo video. Producto de TikTok. Espero que lo vean. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete!